... ...pública Dina Boluarte, Vladimir Serrón. Vladimir Serrón sí que sí marcó la agenda con la entrevista que dio a Cuarto Poder. La presidenta ha dicho que claro, los que están desfasados, los que ya fueron, son otros. Pero seguimos hablando y ha puesto la agenda a la presidenta de la República. Vamos a escuchar qué es lo que dijo más temprano Dina Boluarte sobre estas declaraciones de Vladimir Serrón, que solamente para recordarles, le ha dado fecha de defunción a la presidenta, fecha de caducidad. Ustedes recordarán, la presidenta, decía Serrón en la entrevista a Cuarto Poder, entrevista escrita, va a durar entre abril y julio del próximo año. ¿Qué le respondió la presidenta Boluarte? Escuchemos. Esta presidenta, que viene de los Andes, de Apurímac, de esa raza fuerte de los chancas, no se rinde. Nuestro gobierno tampoco continuamos aquí, fuertes, firmes y unidos. Así no les guste a algunos, que incluso se atreven a ponernos fecha de caducidad. Yo creo que es Arleves, la fecha de caducidad, políticamente hablando, son de ellos, que ya no tienen presencia política. Aquí está el gobierno, firme, fuerte y decidido, de cambiar la historia de nuestra patria. Bueno, yo no sé si no tienen presencia política. Yo diría que tienen más que presencia política, porque hay que recordar. A ver, Vladimir Serrón, prófugo de la justicia, evidentemente, pero es líder de un partido, y un partido importante, y un partido que hoy por hoy sostiene con sus votos a la presidenta Dina Boluarte. Y esta es una realidad. La verdad, así de claro, sostiene con sus votos a la presidenta Dina Boluarte. Y ojo, hay una moción de vacancia, que entendemos, está o ya se presentó o se va a presentar. Más detalles le vamos a traer de inmediato, porque tenemos una mesa de análisis con el congresista Roberto Sánchez y el congresista Luis Aragón, que ya se encuentran aquí en estudios. Pero curioso lo que ha salido a decir, y para terminar el tema político, el vocero de la presidenta Dina Boluarte, el señor Freddy Hinojosa, porque o nos enteramos, nos acabamos de enterar hace literalmente minutos, que la presidenta niega, la presidenta niega haber estado en el famoso condominio Míconos en febrero de este año, ¿no? Y con toda la polémica que ha surgido y todas las interrogantes que surgen a partir del cofre, a partir de por qué se quedó y cómo entraron, que no se registró. Dice, no, Hinojosa hoy día salió a decirle a la prensa, no, la presidenta nunca ha estado ahí, ha estado en el sur, pero no ahí. Pero ya, eso es sospechoso porque el abogado del chofer dijo que efectivamente la llevó a este condominio. Entonces, más preguntas que responder de parte de la presidenta de la República. Y lo que tenemos es que la presidenta no quiera acudir a la comisión de fiscalización a responder estas preguntas, que no son un tema menor, señores. El tema de fondo es el siguiente, el tema de fondo o la investigación que se abre a partir de todo esto es si desde las más altas esferas del poder se esté encubriendo a un prófugo de la justicia, como es el señor Vladimir Serrón, y si se habrían utilizado vehículos oficiales justamente para permitir su salida desde los balnearios de Asia hacia el sur del país. Ese es el tema de fondo, ese es el tema de fondo. Vamos a ir con todo eso, evidentemente, pero hay un tema económico clave. Viendo el lado positivo para Perú, evidentemente no para Bolivia. Lo que está ocurriendo en Bolivia es tremendo, es tremendo los enfrentamientos entre los seguidores del ex presidente Evo Morales, contra la cual presidente boliviano. Hay una situación económica insostenible en Bolivia al punto, al punto, señores, que el sol, y esto ya se había comentado, pero más que nunca el sol ha agarrado muchísima fuerza justamente en Bolivia. Es decir, hay escasez de dólares. Los bolivianos no encuentran dólares en este momento porque evidentemente no están exportando. Las exportaciones bolivianas se han caído, se han desplomado, y los bolivianos están optando por comprar soles porque su moneda, y así de duro es, ha perdido valor. Aquí hemos tenido esa experiencia traumática, traumática, ya en los 80, a principios de los 90, y sabemos lo que significa eso. Entonces los bolivianos no están comprando dólares, están comprando soles, y le han puesto en Bolivia el famoso cholar al sol peruano. A la moneda peruana le dicen el cholar, porque es la manera justamente de refugiarse. Un tema económico interesante, vamos a abordar varios temas el día de hoy, pero como les había anunciado, y estamos en la mesa de análisis con los congresistas de la República, Roberto Sánchez, congresista de Juntos por el Perú, y también el congresista Luis Aragón, de Acción Popular, a quienes les agradezco por acompañarnos esta noche, congresistas. Buenas noches. Buenas noches, Omar. Saludos a tu programa Cuentas Claras. Muchísimas gracias, además es la primera mesa de análisis que estamos inaugurando con ustedes. Gracias por la invitación. Y empecemos con la presidenta, con la presidenta Dina Boluarte, y lo que acaba de comentar el vocero de presidencia, el señor Hinojosa, porque ahora nos hemos enterado que la presidenta niega que haya ocurrido al famoso condominio Míconos, y hemos escuchado ya incluso al presidente de la junta de propietarios, o junta de vecinos de este condominio. A ver, ¿cómo los agarra por sorpresa estas nuevas versiones que van saliendo, congresista Sánchez? Bueno, es recurrente en realidad las versiones A, B, C, D, E, F, no solamente de este hecho, sino de otros. Nos vamos a cansar contando con los dedos sobre las diferentes versiones, diferentes hechos vinculados a irregularidades, delitos presuntos, que en realidad tienen como centro a la presidenta de la República. Esto es lamentable. Entonces, particularmente para mí, Omar, no es ninguna sorpresa saber que puede tener N versiones, y que precisamente la verdad y la transparencia no es una cualidad de este gobierno. Entiendo, y entiendo solo para darle paso al congresista Aragón, que usted nos ha traído lo que tiene sobre la mesa, ¿es una moción de vacancia que va a presentar contra la presidenta? Bueno, en realidad, nosotros decimos que caminando con la gente, superados totalmente por la criminalidad, el delito, el sicariato, la muerte, la extorsión, y un gobierno que se cierra alrededor de su burbuja, hay muchos espejos para la perspectiva estética, pero no hay ni una para verse el espíritu de cara a la gente. Ese oído sordo, ¿no es cierto?, hace que, nos preguntamos, ¿no?, ¿el Perú le cree a la presidenta? Precisamente, no solamente de mentiras, sino de faltamientos a la verdad, que es una condición moral fundamental para ejercer la presidencia de la República, es que haciendo eco de ese clamor de muchos sectores, nosotros hemos terminado de formular una moción de vacancia presidencial, que hemos empezado a correr firmas esta tarde. ¿Se me puede prestar la moción congresista, la moción de vacancia, que ya presentó? No. ¿Ya va a presentar? Hemos terminado de formularla hoy y estamos procediendo, apenas hemos concluido siete de la noche de verla en todos sus extremos, las razones, los fundamentos que explican, y apenas, no más, para la firma presencial a partir de mañana. Bueno, entiendo que hay otras dos vacancias que se han presentado, la del congresista Quito y también la congresista Chirí nos anunció. Es una iniciativa multipartidaria que tiene en realidad diferentes perspectivas de bancadas, de congresistas, es una sola, que estamos incorporando, agrupando, y estoy seguro que democráticamente los que creemos, pues que ya no podemos sostener más una realidad gubernamental así. ¿Estamos hablando de partidos o estamos hablando de personas? ¿Quiénes se adhieren esta vacancia? En estos momentos de congresistas, esto tendrá su trámite evidentemente de la discusión al plano público sobre la pertinencia o no. Nosotros creemos que sí es pertinente, porque no hay forma, la señora sigue sosteniendo a un ministro incapaz. Estamos inminentes al foro APEC y las dignidades, los actos dignatarios, presidentes del mundo, están viniendo con sus propios ejércitos. Hoy día el Ejecutivo ha solicitado al Congreso una resolución para que entren aviones militares, helicópteros, armamento, efectivos. ¿Por qué? Porque no se sienten seguros con una policía nacional y con las fuerzas armadas como lo que tenemos. Los líderes que vienen, pero me gustaría escuchar al congresista Aragón, porque a ver, la pelota está en la cancha. Han presentado esta moción de vacancia, no solamente el congresista Sánchez, hay varias voces que empiezan nuevamente con este tema. ¿Qué opinan al congresista Aragón? Bueno, yo creo que es importante que la Presidenta de la República tenga que aclarar toda esta situación. Y lo primero que debería hacer es acudir a la Comisión de Fiscalización. Acudir a la Comisión de Fiscalización, a la cual ha sido invitada, porque hay versiones, sí pues, hay versiones contradictorias. Primero se manifiesta, o dice, digamos, el conductor de este vehículo presidencial, el cofre, y corroborada también por su propio abogado, que sí estuvo presente el día 24 de febrero, ingresó al condominio Míconos, en las playas del sur. Pero también el presidente de la Junta de Propietarios dice, señor, yo nunca la he visto, no está registrado, no ingresó, nunca vino, etcétera. Entonces, lo mejor, lo más transparente, yo creo que tiene que hacer la señora Presidenta, es acudir a la Comisión, insisto, de fiscalización. Quien nada debe, nada tiene. Entonces, si las cuentas están claras, obviamente existe un desconcierto en la población, existen dudas serias en la población, por supuesto que sí. Pero si no existe, digamos, una presencia de la Presidenta, yo le recomendaría que pueda asistir con el respeto necesario, digamos, ante los colegas de la Comisión, y pueda aclarar personalmente todo. Para entender su posición, Conrista Aragón, todavía no es el momento de hablar de vacancias, es el momento de pedir explicaciones. Considero que todavía no es el momento de la vacancia presidencial, y lo tengo que decir públicamente, fraternalmente, digamos, soy amigo de Roberto, etcétera, pero dentro de la democracia se puede discrepar, y se tiene que discrepar con respeto. Entonces, yo creo que tiene que dar, digamos, las explicaciones del caso. Sabemos que la situación del país no es una situación de las mejores, es una situación crítica, hay problemas en la inseguridad ciudadana, pero también hay que ver, digamos, cuál es el momento adecuado, en qué espacio, en qué tiempo. Obviamente, yo no digo en el caso de Roberto, yo lo conozco y obviamente sé sus comisiones políticas y democráticas, pero hay otros actores que ya se quieren aprovechar de esta situación, con miras a, digamos, mejorar su rating político para el año 2026. ¿No? Personajes que están desgastados completamente, algunos congresistas, algunos políticos, y quieren levantar y lavar su cara y su imagen. Eso tampoco se puede permitir. Entonces, creo, en política no hay que ser ingenuos, en el caso de Roberto no es así, digamos, yo no me refiero a él, obviamente ni a su partido político, pero hay otros personajes que sí. Entonces, hay que tener también mucho cuidado. Y no es hacerle el juego con Cristina Sánchez, justamente a personajes como Vladimir Serrón, que ya le ponen fecha de caducidad a la presidenta, justamente en presentar estas mociones de vacancia, que no sé cuánto vayan a arreglar la situación del país tampoco, ¿no? Mire, yo no le hago caso a las cortinas de humo, yo voy a los temas de fondo. ¿Es una cortina de humo lo de Serrón? Mire, en realidad, cada quien tiene que rendir al sistema de justicia, porque lo sano es, pues, someterse al proceso del sistema de justicia. Podría tener sus imperfecciones, pero es lo que tenemos y hay que respetar y someterse, así es que hay, pues, investigaciones y carpetas al cual uno tiene que dar cuenta. El tema de fondo realmente es la destrucción que se está haciendo del país, de la economía del país, de la estabilidad que no queda, del régimen democrático, sus instituciones, precisamente por blindar de esta manera a un ministro incapaz. Hablo de interior. Bueno, mañana está la interpelación al ministro de Defensa, que como si fuera tiempos de bonanza, quiere endeudar al país en 15 mil millones de soles para comprar armas y aviones de guerra, cuando la gente está en el propio Ministerio del Interior, Policía Nacional, sin recursos y con muchas brechas. Entiendo perfectamente. No hay mucha gente que esté de acuerdo con usted y la situación del país, pero son temas muy generales. En concreto, ¿cuál es el punto concreto al que va esta moción de vacancia? Es decir, ¿cuál es la incapacidad moral permanente que tendrían que demostrar que está ocurriendo en este momento por la que tengan que vacar a la Presidenta? Mire, primero, que en el ejercicio de su cargo, la señora está fuera de la realidad. No entiende la problemática social de seguridad ciudadana que ha superado al Estado, al gobierno y la sociedad. No lo entiende. En vez de ser empática, criminaliza. Se enfrenta a la prensa, se enfrenta al Congreso, a los actores. No está en su real, diría yo... Sí, claro, pero a lo que voy es que no parece un hecho muy concreto. Un hecho concreto es que yo les pregunte, y se los pregunto más directamente. Presidente, ¿usted cree que ella está encubriendo a Vladimir Serrón y cometiendo así, ojo, un posible delito? Sí, lo que pasa es que la incapacidad moral permanente pueden haber 40 carpetas, pero no prevé y busca el tema del delito. Aquí es realmente en la condición de idoneidad, la moralidad, la ética, y si uno le miente, pierde la legitimidad, se enfrenta, no entiende los problemas, sostiene al ministro de incapaces, se hace responsable, ella precisamente, con ese silencio de más de 105 días, de no dar cuenta al país. Eso significa ir y llevar al país al callejón oscuro. Y creemos que es tiempo de una salida política, precisamente para recuperar la estabilidad del país. ¿Le parecen argumentos suficientes, claros, concretos, para motivar una vacancia presidencial? Creo que no. En este momento no hay argumentos, digamos, suficientes. Eso no significa que estemos defendiendo en extremo a la Presidente de la República. Tenemos también serios cuestionamientos. Pedimos, por ejemplo, que se cambie al presidente del Consejo de Ministros. Creo que no ha dado a la ficha resultados el señor Adrián Zen, digamos, como Premier de la República. Y algunos ajustes también, dentro de algunos ministerios, sería importante que pueda evaluar ya la Presidente de la República. Pero la Constitución Política del Estado es clara. Fija con exactitud cuáles son las causales de vacancia presidencial. Es decir, ahí está el tema de la incapacidad moral, por supuesto. Una incapacidad moral que incluso existieron proyectos de ley para definir y para precisar, pero que lamentablemente no se contó con los votos de la Comisión de Constitución, porque actualmente es muy gaseosa. ¿Qué es moralidad? La moralidad, el concepto de moralidad que puedes tener tu Omar, o puede ser Roberto, o el mío, no necesariamente es el mismo. Entonces, obviamente, yo creo que estamos en una etapa de investigación y tiene que haber una investigación clara de la Fiscalía y de la Comisión de Fiscalización. Sigue siendo una retórica muy subjetiva hasta el momento. Por eso mi pregunta es bien concreta y también se la formula usted. ¿Usted cree que la Presidenta de la República está encubriendo a Vladimir Serrón? Bueno, que determine las investigaciones del Ministerio Público, y también reitero que la Comisión de Fiscalización haga su trabajo y, por supuesto, que la Presidenta pueda, en todo caso, asistir a la Comisión de Fiscalización o responder las preguntas de acuerdo a su investidura presidencial. En todo caso, también hay un procedimiento ahí. Entonces, yo creo que aquí el señor Serrón no va a poner la agenda. Él no puede decir, señor, la vacancia va a ser de abril a junio, a julio. No, esas cuestiones también no puede venir con ese modo amenazante. Y el señor Serrón, ¿qué autoridad tiene el señor Blayver Serrón? Autoridad moral. No puede hacer eso. No sé si tiene autoridad, pero tiene una bancada. Y no sé si la Presidenta tenga la razón cuando dice que él ya fue, que ya no está en política, que es él. Una bancada bastante activa. Sí, yo pienso que en materia de delito, y penalidad de delitos, esté el sistema de justicia. Y eso tiene su procedimiento. Lo criticable dentro del plano de la idoneidad para una Presidenta de la República es que mienta, diga 40 versiones de un hecho. Se escabulla de la justicia, ¿no es cierto? Obstaculizar la sana justicia. No declarar por más de 100 días daña, daña la integridad, la transparencia, la legitimidad de lo que significa ser Presidente. Una moción de vacancia por incapacidad moral tiene que ver con ese hecho de idoneidad ética, no de la búsqueda del delito que precisamente tiene en el sistema de justicia su propio procedimiento. La pregunta aquí es clara. La gente le cree a la Presidenta, la echan y la pifean de todo sitio, porque francamente ya no tiene esa legitimidad de gobierno. Ustedes dos saben mejor que yo que este es un tema al final del día de votos, ¿no? Más allá de argumentos, es un tema de votos y aparentemente, hoy por hoy, aparentemente, porque nunca se sabe, no hay los votos. Omar, es un tema, ¿sabes de qué? Es un tema de blindaje, ¿no? Es un tema porque en otras coyunturas, por quítame un mosquito, se podría haber invocado la vacancia. Aquí es un hecho que hay una mayoría parlamentaria, hay un ejecutivo y una criminalidad que se va a blindar llamando mal a la gobernabilidad. Marquemos también eso a la cancha. Cuando estuvo el señor Castillo y Roberto Sánchez era ministro del señor Castillo, obviamente se demoró demasiado, yo estoy de acuerdo. En el tema de la vacancia presidencial, en exceso se demoró, ¿no es cierto? En estos momentos, por supuesto que sabemos que el gobierno está en una situación crítica. A nivel nacional, no se puede decir que no. Se ven las protestas sociales, las luchas y demás. En el tema de la vacancia presidencial, ¿qué ofrecemos luego de la vacancia presidencial? Elecciones, que asuma el presidente del Congreso y convoque en un determinado periodo de elecciones. Están las reformas políticas claras, las reformas electorales claras para un nuevo proceso de elecciones, no están aprobadas. Recién el día de hoy, yo soy miembro titular de la Comisión de Constitución, hemos empezado a debatir, no ha habido consenso, y justamente podemos informar también de ese tema. Ahora, a ver si nos va a dar informe. Hay que informar las reformas electorales, las reformas políticas, las reformas económicas. Entonces, sí, perdón, Omar, sabemos que hay problemas serios, y tiene críticas el Ejecutivo, y con razón, obviamente, la población no es tonta. Pero digamos, ¿qué ofrecemos? A ver, ¿el tema de elecciones está preparado el país ahorita para un adelanto de elecciones? Para un tema de reformas políticas, económicas, no está absolutamente nada aprobado. Lo único que se aprobó fue la bicameralidad en el Parlamento. Ahora, perdóneme que cambie... Yo sí tengo una propuesta. A ver, perdóneme que cambie un poquito de tema, aunque va a estar todo vinculado, porque usted mencionaba justamente el tema de las manifestaciones y la protesta, que es en lo que se basa, entiendo justamente esta moción de vacancia. Y lo que se está anunciando es justamente una convocatoria a manifestaciones, a paro nacional, en la coyuntura del Foro Económico Asia-Pacífico, en el Foro APEC. APEC, ¿están de acuerdo con una medida de ese tipo, dado que el país va a ser justamente el centro de un debate y un foro importante como este? Mire, es una medida extrema, pero hay que entender cuál es la racionalidad de un pueblo que se siente abandonado por sus autoridades, que le matan a sus profesores, a los transportistas, a los bodegueros, y no hay ni policía, ni sistema de justicia, ni nada que lo atienda. Hay un abandono. Eso es una percepción real. El derecho a la protesta y al paro, evidentemente, tiene que ser pacífico, democrático, como derecho constitucional. Entiendo que el pueblo, pues, quiere llamar la atención, porque este gobierno no le hace caso a nada. En ese contexto, ¿cuál es? ¿Qué es lo crítico? Lo crítico es de un gobierno que ha resuelto tampoco no dar justicia a los 60 asesinados del sur, que continúan impunidad. Ah, eso es un tema menor, es un tema que no meritúa invocar, ¿no es cierto?, precisamente por escabullirse la justicia, ¿no?, la vacancia por incapacidad moral, yo creo que sí, y se lo planteo democráticamente al país. Ahora, el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Interior, han pedido que por favor no protesten, que no salgan, que respeten el foro, que esto nos va a perjudicar a todos. ¿Cómo le gusta? La población tiene derecho a la protesta, y el derecho a la protesta es un derecho constitucional, es un derecho legítimo, sin embargo, por supuesto, es un derecho a la protesta, que tiene que hacerse respetando la propiedad pública, respetando la propiedad privada, que tienen que hacerse ajustes serios, reformas serias. En el Poder Ejecutivo, reitero, se tienen que hacer. Algunos cambios ministeriales, por supuesto que sí, ¿no? El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana también tiene que empezar ya a trabajar. Omar, muchas veces se culpa al Congreso de la República por las leyes. Las leyes están dadas en materia de protección de la seguridad ciudadana, excepto la 3218, que nuestra bancada presentó un proyecto de ley tratando de derogar esta ley, que sí es nefasta, pero solo se aprobó una modificación parcial, lamentablemente. Excluye justamente delitos de corrupción de funcionarios, con lo que se protegería a muchos colegas, ¿no? Pero Omar, nuestra bancada presentó un proyecto de ley derogando la 3218. Se aprobó en el Pleno la modificación, la modificación que no es una salida real. Sin embargo, se han endurecido las penas cadena perpetua para extorsión, sicariato. No es un problema tanto de leyes, excepto la 3218, que sí, insisto, tiene que ser derogada. Pero es una tarea, realmente, del Ejecutivo. El presidente de la Corte Suprema ha señalado una legislación comparada que el incremento de penas, dice el presidente de la Corte Suprema, no resuelve y mitiga y disuade el delito y la criminalidad. Entonces, realmente, volvemos a foja cero. Los responsables, si no das la talla, es procurar un gobierno de transición para que, respetando en elecciones transparentes, continúe las reformas con legitimidad. ¿Cómo es posible que la señora que tiene 50 juicios sobre sí por delitos, se ponga de presidente del Consejo de Reforma del Sistema de Justicia? Por Dios, ¿qué es eso, no? Imposible, ¿no? Muchísimas gracias para ambos congresistas. Esta nos ha ganado el tiempo, francamente. Pero estábamos con Roberto Sánchez, congresista de Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, y con Luis Aragón, congresista de Acción Popular, sobre diversos temas, evidentemente, que tienen que ver con la presidenta de la República y la necesidad de cuentas claras. La necesidad de cuentas claras, no solo al Congreso de la República, a los medios de comunicación, sino también, evidentemente, a la población. Por eso los niveles de desaprobación que vemos, 94%, porque no hay cuentas claras.